¡Shh! ¡Shh! Pues es muy injusto que solamente porque están catalogadas aquí como una plaga peligrosa, pues se matan, ¿no? Entonces, por eso se creó abeja negra. Justamente para que estas abejitas se puedan ir a un lugar donde puedan estar cuidadas y tengan esta segunda oportunidad, ya sea con nosotros o con apicultores de la zona. A mí me gusta ponerlo difícil, ¿verdad? Si me llevo a la reina, les facilito la vida porque si no me la llevo, van a tardar 16 días en poner una nueva, más otros 5 o 6 días para que se reproduzca. Entonces, no es que las queramos explotar, sino más bien lo que necesitamos es que crezcan, porque una colmena pequeña no sirve para nada. Se debilita, le puede pegar cualquier tipo de enfermedad y se puede morir. Yo estoy muy orgullosa de mi equipo de trabajo, de lo que hemos logrado, y creo que son cosas que te llenan, ¿no? Y por eso lo seguimos haciendo. Gracias. 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 Gracias.